Es un comercio justo, bueno. Estados Unidos también importa la mayor cantidad de jugadores de béisbol de Venezuela. Hay 75 venezolanos que están jugando en las ligas mayores en Estados Unidos. Pero más allá de eso significa paz para el hemisferio. Somos vecinos cercanos. A tank of gas, a tank of oil from the Middle East, is four weeks. Venezuela, four days. We need to rent the gas to stop the flow of drugs. There are probably a half million Venezuelans in the U.S. Los problemas que se han identificado entre Estados Unidos y Venezuela. So we are neighbors. Podemos trabajarlos como vecinos. Whatever problems there may have been in the past. Cualquier problema que podamos haber tenido en el pasado. It's time to look at the mutual benefit of our relationship. Es tiempo ya de mirar más bien hacia los mutuos beneficios de nuestra relación. Forgive, redeem, and move on. Perdón, redención, superación, y caminar hacia adelante. Yo me siento feliz de estar aquí en esta ocasión porque tenía la necesidad de decir que amamos a Venezuela. Y hemos sido tratados con tanto calor y tanta hospitalidad. While I'm in the country until Sunday. Cuando, aun en mi país, el domingo. I want to meet with some Afro-Venezuelans. Yo me encontré con unos Afro-Venezolanos. Some of the poor. Algunos de los más pobres. Some ministers. Algunos ministros. Some Jewish leaders. Ministros de culto. Algunos líderes judíos. We must all work together all around the world. Y todos estábamos dispuestos a rezar juntos alrededor del mundo. I'm honored to have been on the program today. I thank the family for allowing me to be. I'm honored to have been on the program today. Thank you.